El día, amigo, no más se que me llegue hasta el monte de la copa de champán que esta noche de pala y alegría el dolor de mi alma fiel y es la última parte de mi vida, mollillo y que yo se va mejor dicho, si hay otra fe a aquella que nos unimos de amor ay, yo la quise mochía, yo sí la quiero, ella jamás no la podrá olvidar yo me borracho por ella, y ella quién sabe qué hará Echemos un panchampán que todo mi dolor bebiendo quiero ganar carísimo, ven, amigo, díganse que ha sido por su amor que mi vida ya se me duele Echemos un panchampán que todo mi vida ya se me duele Echemos un panchampán que todo mi vida ya se me duele que esta noche de pala y alegría de mi alma fiel y es la última parte de mi vida, de mi vida, muchachos que se va mejor dicho, si hay otra fe a aquella que nos unimos de amor yo la quise mochía, yo sí la quiero, ella jamás no la podrá olvidar yo me borracho por ella, y ella quién sabe qué hará Echemos un panchampán que todo mi dolor bebiendo quiero ganar carísimo, ven, amigo, díganse que ha sido por su amor que mi vida ya se fue